¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y continuamos donde os dejamos el capítulo anterior episodio en el cual estuvimos visitando los lugares que había por el alrededor. Bueno, fuimos a Ciudad de Paso, hicimos lo de la cosita verde, fuimos al mundo de Winnie the Pooh con lo de Piglet, hasta que no lo adiviné, pues bueno, XD, casi llegamos a los 200 puntos de ayudar a Pooh a conseguir miel. También fuimos al mundo de Hércules para desbloquear una cosilla, creo que también desbloqueamos otros dos mapas y ya. Y bueno, hoy quiero avanzar un poquito en la historia del mundo de Pinocho. Bueno, vamos a la zona número 1 y sigamos. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, volvemos a la vuelta! Sabes, Geppetto es demasiado preocupado por ti. Pinocho, parla de ponernos. No hay tiempo para los juegos. Pero, Sora, pensaba que te gustaba los juegos. ¿O eres demasiado divertido para jugar ahora que tienes la Keyblade? Riku, ¿qué estás haciendo aquí? Justo jugando con Pinocchio. Sabes lo que quiero decir. ¿Qué es la Kairi? ¿La encontraste? Quizás. Nosotras, y quizás te diré lo que sé. ¡Vamos! Menudo malote se está haciendo el Riku. ¡Oh, no me cambié la llave espada! ¡Vamos! ¡Vamos! Equipo. Vale, me sube la fuerza. Me mola. ¡Vamos! 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 Esto tiene un OVNI Ether. Esto se ha cerrado. Bueno, se viene. Esto era como... Como un puzzle. Me acuerdo yo. Gracias. Eh... Vale, vi entre dos. Vámonos allá. Vale. Vale,... Dejen. A ver, relájense. ¡Sí! Fuck. Tengo que volver. Tenemos que volver aquí. Saltar por aquí. Entrar por aquí. Caemos por aquí. Esquivar a estos pendejos. Vamos hacia aquí. ¡Nul! Otra vez aquí. Caemos. ¡Nul! Buenísimo. Abrimos este cofre. ¡Chale! ¡Ay, sus! Y me caigo otra vez. Es que no puedo tener tanta mala suerte, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡No! De vuelta Menos mal Bien 3-6 ¿Qué hay aquí? Bien 3-6 ¿Qué hay aquí? Bien 3-6 Bien 3-6 Bien 4-6 Bien 4-6 Bien 4-6 Bien 4-6 Bien 4-6 Bien 4-6 Pues no, por aquí no veis. Pues no tengo idea ahora mismo por dónde debe ser. Voy a ir a hablar con Gepetto. Que igual tengo que hablar con Gepetto. Pues no, no es hablar con Gepetto. Gepetto. Vale, otra ultra poción. Vale, vía entre dos. Hay que comprobar cosas. Pueden quedarse quietos alguna vez, ¿no? Pueden quedarse quietos. Pueden quedarse quietos. Pueden quedarse quietos. Vas a ver tú... Para poder hacer las cosas, ¿eh? Y entre tres... Genio. ¿Por qué? Pero si tendría que entrar... Si tendría que subir... Con lo sencillo que es. Con lo sencillo que es. No, ahí no es. No, ahí no es. Es que no sé si lo estoy haciendo todo bien. Bueno. Hasta que vuelva a subir... 20 siglos. Es que me lo veo venir. Voy a tardar 60.000 años luz. Yo por si acaso probaba lo de... Piro. Eh... Habilidades. Sora... Eh... Bloqueo. El pulsar cuadrado... Se pone en guardia y rechaza el ataque del enemigo. No puedo. No puedo. No puedo. No. No puedo. Muy bien. Entonces... Toda la vuelta otra vez. Ojo, eh. Dejad de tirar. Magias. Me cago en todo. Tronco. Es que estos caen estáticos. ¡Eh, eh, eh! ¿Puede ser aquí? Bien, tres, cinco. ¡Eh, al bien tres, cinco no había ido! Bien, tres, seis. Ojo. Eh, un relajáis. Desaparezcan. Abrimos esto, que es... Talmatas. Y entre cinco. Y entre cuatro, al cuatro no hemos llegado. ¿Por qué no te preocupes por ese chico? Él te deserció por el Keyblade y sus nuevos compañeros, después de todo. No, me preocupes por él. No, yo estaba simplemente jugando con él un poco. Oh, ¿verdad? Tienes que se lo dejo. Por favor, de la escuridura en tu corazón. La hermosa, la hermosa. Cuidado tu propio negocio. Riku, ¿qué pasa con ti? ¿Qué piensas? ¿No te sientes lo que estás haciendo? Estaba a preguntarte lo mismo, Sora. Solo te pareces interesada en correr alrededor y mostrar esa mano en los días. ¿Quieres salvar a Kairi? Sí. ¡Madre del amor! ¡Hermoso! Tenemos un mongolín llamado Pinocho. ¿Se viene vos tan pronto? Lo dudo, ¿no? Tripa. Esto tiene pinta de vos. ¡Ya ves! ¿Estás listo para esto? No problema. ¡Vamos a hacerlo! ¡Hemme de aquí! ¡Vamos! a ver que no os he hecho ninguna invocación quiero invocar al genio let's go molay está guapo lo del ataque del genio magia vamos a probar el yellow plus bueno vamos a hacer otra invocación vamos a invocar a simba es que quiero probar las invocaciones y ya que estamos contra un boss vamos a probarlas o sea esto es abusar demasiado de invocaciones porque a mi me gusta pelear de forma normal que digamos vamos a probar las invocaciones vamos a probar las invocaciones magia vale Vale, era por aquí adelante Yo pensando, ¿cómo le carajos le doy? Vale, vale Pillé el truco al final GG Cuando le quedaba esto de vida Me pillo el truco Ah, Kufi ha aprendido Payme invocación Las invocaciones ganan puntos mágicos y aumenta el tiempo de acción o el número de ataques si la tienen los tres El efecto Es mayor Donald Aspirar daño Recuperar PM al sufrir daño Esto mola Y Sora Algún... Bueno, lo de bloqueo Vale, hay que tirarse Pinocchio Pinocchio No Por favor, déjame de nuevo a mi hijo Lo de bloqueo Lo de bloqueo, viejo Lo de bloqueo Tengo un poco de negocio con este púpeto No es un púpeto Pinocchio es mi chico Lo de bloqueo Lo de bloqueo Lo de bloqueo No hay muchas púpetas No hay muchas púpetas No estoy seguro Pero tal vez puede ayudar a alguien Que se ha perdido Dejame un minuto ¿Estás hablando de Kairi? ¿Qué te preocupes de ella? A ver Salto de altura Para activar las habilidades compartidas del grupo Selecciono todos en el menú de habilidades ¡Ostras, Pedrín! Todos Permito saltar a gran altura A ver ¡Ostras! Ahora sí que sí ¡Tronco! A ver Es que cuesta Porque no quiero Pegar el salto más grande de la historia Vale, ahora Gumi Libra Sí, bueno No me voy a poner a saltar ahí Casi Vamos a intentar recolectar Todo lo que hay aquí No me voy a poner a saltar ahí Hacemos esto Que es lo de color azul Una poción me ha dado Y que más Echale Brillo de agua Me molesta que tenga que cambiar a veces de cámara Para ver las cosas Vale, aún queda Esto por aquí, esto por acá Tengo que intentar A ver si puedo saltar A esa zona Aquí casi Creo que Si recorto un poco más la distancia No, tanta no Eh, bro Tronco Quiero subir Gracias Me cago en la leche 30 años aquí para subir Bueno, para poder llegar ahí Eh, mureca ¿Y ahora cómo subo? Vale, los dálmatas Estales Vale Esto es Garganta Aquí no he estado Estómago ¿Estómago? ¿Qué habrá en el estómago? Ah, que aún no había terminado Lul ¿Qué? ¡Me cagos No hay ¡Me cagos! ¡Me cagos! ¡Me cagos! ¡Me cagos! Consciencia. Consciencia? No puede escucharlo, pero ahora mismo es claro y claro. Y me dice que estás en la parte falsa. Entonces me dejad de no haber elegido. ¡Pinokio! ¡Pinokio! ¡Gamani! No voy a hacer esto. Oh, supongo que estoy bien. 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 Me dio un latigazo Pero si estaba en una zona Alta, ¿no? Dios mío Vale, vale, vale Ya sabemos por dónde hay que ir Eh, ¿qué acabo de ver ahí? Acabo de ver algo sumamente Interesante No Buena Buena es Ah, aquí está Hacemos esto y lo dejamos por aquí Trozo de mitrilo Vale Y lo vamos a dejar por aquí Voy a echar un guardado Y lo dejamos por aquí Y en el próximo episodio Pues nos enfrentamos al boss final Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si así no dudéis En dejar vuestro like Un comentario favorito Se agradece Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Gente Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!